Así lo confirmó el gerente médico de la CACA Cosaricense Seguro Social. Se suspenden las visitas en los centros hospitalarios, solamente se van a poder realizar visitas bajo algunas condiciones específicas o en casos especiales. Como parte de las medidas de contingencia, en conjunto con el Instituto Cosaricense de Electricidad, estamos trabajando en una alternativa de que los pacientes van a poder comunicarse con familiares a través de tablets. Eso ya lo estamos trabajando en conjunto con el ICE. La suspensión de visitas en estos momentos es indefinida. Según cómo se vaya comportando la enfermedad y veamos si los casos aumentan, se definirá si se abre o no se abre la visita. Por eso es que estamos trabajando con el ICE para tratar de gestionar a través de teleconsulta una visita virtual. Esta decisión es indefinida.